Que es que a los tígeres le tienen un grito de guerra a ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¡Espartanos! Capricornio TV Mi gente, ustedes lo pidieron, el día de hoy inicia una nueva temporada de Capricornio TV Y iniciamos con uno de los duros aquí en el hoyo, Liro Que lo que vamos a aplicar primero es un ching a la gente Tú sabes que al principio, cuando yo inicie, ¿verdad? Que revolucioné el sistema de la comunicación Yo me metí a los barrios con el chaleco, entrevistaba a todos los tígeres En un momento entra la pandemia, digo, oye, bueno, no puedo aglomerar a personas, ¿verdad? Pasé a entrevistar a personajes fijos, pero la gente me pidió demasiado a gritos Que bajes a los bloques, de verdad, ¿me entiendes? Y el día de hoy estamos aquí en el hoyo Que lo que, ¿cuál es la vuelta aquí, no? No, hoy te vamos a dar un tour para que tú veas qué es lo que es con el sistema de aquí Cómo es la vaina, cómo es todo Yo veo que tú tienes tu gorra con tu vaina, con tu... No, tú sabes, ahora mismo estamos en la marca de nosotros Le faltó el humito, el humito le faltó saliéndole de la boca Hay que ponerle eso No, bulto, ¿qué es lo que es tígeres? ¿Por qué la careta? Tú sabes, uno anda desmantelando a la gente Oye, ese personaje lo tenemos así, es mascarado Porque hay situaciones, tú sabes, por si él tiene que actuar de manera ilícita Pu, 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 el brega Ya, él es uno de los tígeres tuyos de aquí Y este menor, ¿qué es lo que? ¿Cómo te dicen a ti? Yo, el negro ¿El negro? Sí ¿Por qué te dicen el negro? ¿Porque tú eres negro o por otra cosa? No, porque soy negro y le meto a la bacanería del Liro ¿Y tú, qué es lo que te veo con un cuellón? ¿Eso es real, de verdad? No, yo soy el Fendi, el novio Chantay Ok, Liro, para no faltar el respeto al tigraje de aquí, ¿verdad? Yo creo que tú me lo despures tú, sácate la cadena, por favor Liro, despure usted, despure usted, ¿es de verdad una mentira? No, despure usted, despure usted, despure usted Ok, despure yo Pero me voy a dejar pasar vergüenza Déjame ver Dije que yo soy de la compañía tuya, nortita tuya Ese es oro, eso es oro del que se osida, pero es oro No es bulto ¿Y tú, qué es lo que? Ahí si no hay pantomima, graba aquí, graba aquí, graba aquí Ahí no hay mueca, ahí no hay mueca, ¿cómo te dicen a ti? Ajón y sabes ¿Cómo lo mangaste ese oro? Tú sabes, en la avenida En la avenida normal Claro ¿Cuánto hay en cuello ahí, mamá? 300 ¿Para calentar eso? Ya ¿Normal? ¿Cómo te dicen a ti? Sapo, 30 ¿Y por qué tú no tienes oro como él? Si tú eres un pariguayo, entonces Si es un pariguayo, tú sabes ¿O tú no tienes el clavado, guillado? No, eso está por ahí, bajo perfil, tú sabes que no hay que dar mucha luz porque después llega cara ¿Entonces él es más tigra que tú? Que él tiene oro y tú no No, puede ser que sí, puede ser que no ¿Yo te he visto? ¿A ti dónde es que yo te he visto? En la calle, yo me desplazo en la calle, en todos los lados, en todos los bloques, tú sabes ¿Ya normal? ¿Y este también? ¿Qué es lo que es con este? Yo, yo nada, yo soy el sofoque ¿Tú nada? Yo nada también Lolo, dime tú, dime tú entonces Tienes que llevárselo para el disque, si es nada Ok, Lolo, ¿qué fue lo que te pasó ahí? Lo que te veo como cortado No, eso es una verruguita que tengo ahí, tú sabes, me vamos a esperar y de todo Está bien, vamos a darle para abajo entonces mi gente Estamos en el bloque, nueva temporada, eh Lilo Cien en la casa también, el hoyo, verdadero calentón ¿Cuál es el juidero por aquí? ¿Tú has estado a punto de perder la vida, Lilo Cien, en algún momento? Yo te digo, un par de veces se han armado su juidero Es normal que tú oigas los plomazos aquí, pero ¿qué te digo? Este día estamos multilogos, estamos asegurados, tú sabes, sin ningún tipo de turbulencia Ya, esa es la vuelta, tranquilo, estamos activos ¿Qué es lo que hay? También se pone el ruling, es bueno para acá, los teteos se dan macanísimos, tú sabes, un día de todo hay que colarnos de noche Claro, no esa es la vuelta, un teteo durísimo aquí Claro El verdadero bajo el mundo, yo no sé por qué tú nunca querías bajar para acá ¿Cómo que no? Siempre llega su momento, estamos aquí Claro, llegó el momento No, bulto Dale para acá, verdadero bajo el mundo Los menores Dale para acá, ven Esto son los bloques del chivo, el chivo siempre está por aquí, el chivo del avatar Mira ese, ese es un psicópata, la rampa ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen a ti? La rampa La rampa ¿Qué te dicen la rampa? Oh, esto es un nombre, pero ve acá no hay esa palabra Ah, pues vámonos entonces, vámonos Es lo que él dice, los tigres se cotizan aquí a veces, por de acá Yo lo entiendo Como siempre, la bachata en los barras, vamos a irnos rápido Eh, ¿qué él estaba haciendo con esa lata y con esa lata de vaina? Tú sabes, preparando sus condimentos Ya Él es rockero ¿Eres rockero? Sí Ya, normal Me gusta el rock Mira, el juidero con los artistas y la vaina, ¿cómo está el meneo? Ve que tú tienes tu respeto en el género Sí, gracias a Dios, gozo de un gran respeto de varios artistas del género Y me lo he ganado con la música, tú sabes ¿Qué es lo que? El chorismán Dámelo a la gente, ven Tú sabes, aquí en el hoyo, bregando ¿Cómo te dicen a ti? El chorismán ¿Tú eres el mejor del mundo en qué? Soy el mejor del mundo porque si somos somos y no somos ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí? Fue un pequeño percance en la autopista con un tipo ¿Te macheteó? No Me di y me dio Normal ¿Eso no es normal? Que tú de y que te den ¿Qué representan tus tatuajes? Mi tatuaje representa una selva tropical de gente que no se doblan Los animales, tú sabes Ya, esa es la vuelta ¡Es fantano! Tú sabes, hablamos ahora ¿Cómo te dicen a ti? Capa roja ¿Por qué te dicen capa roja? Porque yo veo los seres de extraterrestres, los ovnis Mundial ¿Sí o no? Espérate, espérate Háblame claro Dile hijo Dile hijo Dile hijo Dile hijo Dile hijo Dile hijo Quiero que el gobierno Es un secreto de Estado Lo tiene oculto Para que no se sagen un complot ¿Tú he visto mucho ovnis? Hijo mucho ovnis Pongo la gente que lo vea ¿Cómo son ovnis físicamente? No Yo he tenido solo contacto He visto los objetos Notificados Y es que se mueve en una velocidad grandísima El punto es que ... Es un mensaje para que estén preparados ¿Alguno ve cómo es la película? Te han seccionado los ovnis Se fue a señalar la interferencia Se fue la interferencia y vámonos, vámonos Ven Dale para acá Los menores, creo que ese es mío Ese es mío, de verdad Menores, creo que Esto es Freeway, dale para acá, ven Ya, es verdadero Yo creo que primero me encuentro con los menores Por qué vino, por qué vino Esto es más barato Es más barato, o sea, ¿ten en olla los tíos? De Granado que está, monedro ¿Ten olla tú, ten olla? Ya va a acabar el físico ¿Por qué momento estoy viendo la cadena? Oh, y no me la cadena Ven, ven El diablo, qué juidero Es el hombre, ven Güey, qué es lo que Más amor verdadero Dámelo Capricornio, Capricornio Güey, y tú estos tígeres que tú tienes aquí Apoyando nuevos talentos Que quieren subir, no quieren tal delincuencia ni nada de eso Te dicen que tú tienes un estudio de esto, bacanito Claro, tú tienes eso, para montarlo esta semana y todo ¿Vamos a montar un estudio? Claro Tenemos que frenar para el estudio también, cuando tú lo montas Pues el estudio, dame, 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 güey ¿Dónde que tú vas a montar el estudio? ¿Dónde que tú lo vas a montar? Oh, el estudio está aquí mismo, en el bloque Vas a empacar para los... Yo creo que lo que más amorré con la compañía Miki, la pauta ¿Vamos a montar el estudio? Para allá abajo, ahí abajo, güey En el estudio está ahí mismo, nada más hay que frenar, estamos a cuarta Ya, los tigres, quiero historia de los tigres, ¿qué historia tú tienes en la calle? Los tigres, no, el sistema es bacano, un sistema, tú sabes, bacano Trae los cuartos 0,990 con mamús aquí a ti ¿Has estado a punto de perder la vida tú en algún momento? A ver, despido el tiempo, todos los días Tú sabes que no estás atrás de eso, eh Joción de la feria ¿Cuáles son los altos de aquí? ¿Cómo le dicen a ese? ¿Cómo te dicen a ti? Foca me dicen ¿Por qué te dicen la foca? No, porque tiraba grafiti de viejo tiempo En los viejos tiempos, ¿tú rayabas? Sí ¿Nunca caíste preso tirando grafiti? Claro ¿Pile veces? Se dure O sea, el nombre tuyo estaba grafiteado en el país entero, la foca De los minas para acá, de San Juan para acá Normal, ¿cómo te dicen a ti? Chiquito me dicen ¿Qué representan esos duaretes que tú tienes? No, todo el mundo tiene uno, yo me hice dos El libro hay también ¿Qué es lo que los tigres de en Zulu también? Son maltitas Claro, yo te he visto a ti, tú eres de aquí abajo, eh Claro que sí ¿Ya normal, cómo te dicen a ti? Míralo ahí Grabalo, lo ven, grabarlo, loco, grabarlo, loco El Coq RD Coq, ha estado a punto de perder la vida tú en el bloque Tú no, tú eres un palomo entonces Yo sí Yo lo que canto es Tú lo que canta Ahí le damos el bello a los talentos también para que tiren su verso Eh, Mamu, yo quiero Claro, vamos a apoyar el talento, yo quiero que tú me busques Un par de tigres de lo de verdad de lo tuyo, ¿me entiendes? Para que ellos cuenten sucesos que ellos han pasado en la calle Lo cual eso le va a mandar un mensaje a las juventudes que no cogen en la calle Eh, buscame el chivo, a favor, el chivo, buscame el chivo, buscame el chivo Al chivo Al chivo Al chivo Al chivo Al chivo Al chivo Mi gente, estamos en el Bajo Mundo Poca Poca, ven acá Lo que tú has vivido, lo que tú has pasado en el Bajo Mundo y todo Cuéntanos, todo lo que tú has pasado y cuéntanos, quítate todo Todo lo que te han dado, todo lo que te he pasado Poca, ¿a usted le han dado tiros? Claro, a mí me dan cuatro tiros y tres machetas Y tres machetas ¿La música? Buena la música, por favor, la música Buena la música, por favor Buena la música, por favor ¿Cuántos tiros te han dado, Poca? Cuatro tiros y tres machetas Y tres machetas, ¿y has pensado que tú quitarte de la calle? ¿De vos le has costado? No, porque eso necesita venganza, a ver No, Poca, pero tú puedes eso así No, ya, eso a través del tiempo uno Muestra los tiros, Poca, porque yo quiero, wey Muestra los muchetas, si tú Es verdad, ahí te amachetean Ahí, ahí El avatar El avatar El avatar ¿Dónde está? Ahí Foca, déjame ver ese tatuaje que tú tienes atrás, ven, cúzame Déjame verlo ahí, grabame ahí, grabame ahí ¿Qué significa ese escorpión que tú tienes ahí? En el 75 fue ese tatuaje ¿Y cuantos años que él tiene entonces? Como cincuenta y pico tiene Foca ¿Cuántos años tú tienes Foca? Eso fue en la victoria, junto a Aguja, cuando no había máquina ¿Y hiciste cárcel tú? Claro ¿Cuánto? Yo estaba más preso que suelto Es la real Es la real Es la real Mira, el tigre que tú me vas atrás de Mamu pa' acá ¿Cómo es? Es la real Mira, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ey, ey, ey Ese, ese... Oye, hay un tema Que viene de Mamu Record Con Dios por delante Que es de la vivencia de él Que dice Muchas cosas vivi En esta selva de cemento Con algo hay que convivir Muchos te la llevan por dentro Puesto, puesto, puesto pa' lo mío Pa' lo mío No puedo roncar ni cuando estoy dormío Puesto pa' lo mío Pa' lo mío La calle me enseñó Ahora no confío Mamu Record en la casa Mamu, tú a estos menores que tú tienes filmado Que los tienes bajo el sello de Mamu Record ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo te llega a ti la vibra de tú tener tantos menores atrás de la música? Vayan cogiendo trotis Vayan cogiendo trotis Vayan cogiendo trotis No tienen ayuda de nadie Nadie va a mojar algún tema ni nadie Tú me entiendes Andan robando para hacer mal hecho Entonces yo le voy a dar oportunidad yo de mi parte Te ha juntado todito hoy mismo Que lo ha juntado Para hacer una vaina Para hacer una vaina Para sacar la delincuencia ¿Tú me entiendes? Ok, le dicen el avatar Y que tú me mandaste a buscarlo El avatar ¿Dónde está el avatar? Ven, ven, ven ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Foca de seguridad tuyo? Sí, porque está activo a toda la banda ¿Por qué te dicen el chivo? Cuéntame esa historia Esa fue una historia de un robo ahí Dije que tú te robaste un chivo y se lo vendiste al mismo dueño pintado Casualmente Entramos con él Y llovió ese día, llovió Se fue la pintura Se fue la pintura Se fue la pintura El niño se dio cuenta, tú sabes El chivo Hay mucha gente, ¿verdad? Que me ha mencionado tu nombre El chivo en un momento fue callejero, de verdad Oh, pero Nada más 15 tiros me han dado Ya te puedo Tampoco, ¿verdad? Fue callejero, ¿sí o no? Mira Oye El chivo al nivel de su juventud Tenía su sonido aquí el chivo Claro, va a quedársela el chivo ¿Y su respeto de ti? Claro, claro Chivo No respetas a los tigres Claro Todo el mundo Yo soy joven todo el mundo Chivo, baja la cabeza a ver Graba la cabeza el chivo El avatar El avatar El avatar Chivo, ¿por qué tú te hiciste eso ahí? Eso fue el libro que le dio ahí Pan el Liro, ¿fue usted que lo metió en ese coro? Para un video que teníamos Desacatado de Champa Él lo tenía ya viejo Porque se lo hizo en memoria de su hermano Y se lo retocamos ¿Por qué te lo hiciste en memoria de tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? Que él decía que nada más Él tenía un tatuaje en la cabeza Y como él era el más loco Yo salí ¿Qué le pasó a tu hermano? ¿Qué le pasó a tu hermano, Chivo? Nada, lo que están de aquel lado Una manada Una traición Pero nada La causa viene por ahí Tardo o temprano llueve Olídese de eso ¿Está verdad? Tardo o temprano llueve Obrigado Chivo, antes de pasar con los nuevos talentos Y con los Tigres de verdad Yo quiero que tú me cuentes Un par de historias callejeras Que tú hayas vivido ¿Verdad? El último robo que yo hice fue El de Freddy Veragoy ¿Qué fue lo que pasó con Freddy Veragoy? Espérate, espérate Dale para allá Dale para allá Dale para allá De lado, de lado De lado De lado a la pared De lado a la pared Los días cuando pasaron el tiro Quítate esa vaina Chivo Quítate eso Quítate eso Quítate eso Dale un chin para atrás 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 Vamos para atrás Dale seguridad Ahí Ven Ahí Ven Chivo Chivo Cuéntame la historia de Freddy Veragoy Oye eso fue un robo sencillo Nos metimos en un apartamento de él Nos llevamos tres GPS Pero no lo vacilamos Porque se quedó la policía con el oro Casi tres libras de oro Tenían La policía se quedó con ellos Entonces Freddy Puso en el periódico Dice Cuídense Que anda un zoológico robando Un Chivo Una sirena Y un ratón Oye oye Los componentes Que andaba contigo Eran esos mismos Una sirena Que le decían a la mujer mía Ratón Que era el compañero Y yo el Chivo ¿Y qué pasó con la sirena y el ratón? No, yo hice en calza A mí me sueltan Te di en banda este Chivo Yo no Pero me di en trepepaso ahí Dejame ver De Chivo Dejame ver Dejame ver Dejame ver Dejame ver Dejame ver Dejame ver Un tiro Yo no lo he sentido Gracias a dios Pero como se siente Calentón Pero no puedo beber agua Porque tú supiste ¿No te duele ni nada? No Yo nunca fui al médico O sea usted le dio un tiro Y usted no fue al médico Tengo La bolita La bolita La bolita que más se le ve Manga la ahí Mira la ahí Yo tengo uno Tú tienes un tiro ahí loco ¿Se te puede topar? Ah pero pasamelo a mí Va a tener otro más No quiso Chivo Entonces ¿Cuándo te quita de la calle Chivo ya? No Yo estoy recogido Gracias a dios Cero lío Y si viene un chamaquito De otro lado De otro barrio Y se pasa contigo Chivo ¿Qué pasó? No conmigo no Si se pasó en el barrio Va para afuera Sin aire Se le habla El que intenta abusar de otro barrio Con el Chivo Se le aplica Claro se aplicamos Automática Dino abuso Dino abuso Se lo abuso No se puede abusar Pero igual que el cualquiera Cualquiera que sea del bloque Si falta Se le aplica Ustedes son uno Uno Son todo Uno Aquí hay que respetar el bloque Y más con dos Chivo entonces Oye que lo que es Del Chivo Del Chivo Un mensaje para la juventud Para los jóvenes ¿Qué le dice el Chivo a ellos? Oye lo mejor del mundo es no Como te digo No identificarse con lo malo Usted se identifica con lo bueno Y puede ser con una pureza Chivo ¿Tú tienes mujer el Chivo? No ahora mismo no ¿Por qué no tiene diente el Chivo? Oh porque Lo ha dejado todo en el que Malo En el que dan Ya Ok Chivo manda un mensaje final a la juventud No de mujeres ni nada Sino decirle a ellos verdad De que se metan para la música y la vuelta Tú cantas también Chivo ¿Tú no ves el Tito? No a mí me gusta el reggaetón Ok wey Tiren una pita para que el Chivo rapee como él entienda Vamos vamos Me gusta pero El rapear yo se lo dejo al patrón Liro va acá Liro 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 Pila de código Uno lo disfraza Lo pone de otra manera Pero esta es la cuna de todo No viola los códigos Claro Normal Vamos a ver que es lo que es con los tigres Ven Que es lo que es con los tigres Dale para acá ven Que es lo que es Como que te dicen a ti Jack Roland Oficial Mira pero el flow que tu tienes como de pop y no de tigres Si sabes que yo siempre andavo así bacano Porque el tigreaje que eso se disfraza Eso esta por dentro eso nace solo Tu no sabes Dale para acá ven Dale para acá ven Dale para acá ven Dale para acá ven ¿Cómo te dicen a ti? Yo soy el supremo Yo tengo un mensaje de conciencia para los muchachos ¿Cuál es el mensaje de conciencia que le da el supremo? Oye como dice Por más que cuentes con lo que tu cuentes Tu te vas a dar cuenta Que al final de cuentas a la hora cero Te dejan solo Son puros Duran menos como al boro Y para morir traicionado No preferí mejor seguir corriendo solo Ignore Las veces que tu me ayudaste Las veces que tuve en el lodo Pero tu me levantaste Tanto que me hablaste No tuve tiempo de escucharte Y preferí seguir fumando en un bate Yo espero que entiendas Y después no te arrepientas Una burba Mira como te dicen a ti Como te dicen a ti Como te dicen a ti A mi me dicen Miguelito la comandancia El que sabe del avión tucán Con los tigres duros Mamo un récord manito Y no hay que darle payones Esa gente que esa gente no quiere copiar el flow Y ese oro que tu tienes ahí Como muchachos soy aguillado Tranquilo Vamos a tirar para adelante Capricorn Vamos diga la verdad Ese oro de verdad Eso de verdad Eso de verdad ¿Tienes que me lo mando? ¿Manda con el imán? Hay que buscar el imán Hay que buscar el imán Está bien Está bien Está bien No lo saco el imán No lo saco La gente de la bruja Vamos eh La gente de la bruja La gente de la bruja Me monté con una bruja en una escoba Me monté con una bruja en una escoba Me monté con una bruja en una escoba Ella a mí me puso crazy Me dejó esta nota Me monté con una bruja en una escoba Me monté con una bruja en una escoba Me monté con una bruja en una escoba Menos mangos su planta Ella pega a la cola Mayor clásico Vamos a grabar manito ¿Qué es lo que? ¡Liro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vaca! ¡Uy! ¡Atención! ¡Atención! Cuando tu vas por la calle No te dicen que brille la luna Que brille el sol No te dicen No manito Capricornio Porque Hoy ya lo fue Te desmayate Porque fue con Capricornio Que salimos de la revista Manito Tal sujeto me golpeó el piquete Ok, ok, ok Atención Vamos a subir a la cabeza A ver los tigres La mano en la cabeza de él Vamos ¡Ahí! ¡Musa! 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 Mira Siguen montando el bloque Los tigres Ya la mamá de todos nosotros Que nos cocina y de todo Fue la mamá de ustedes Ven Dale para acá Capricornio ¡Musa! 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 Esto es nosotros Capricornio Esa es la que nos cocina y de todo Y que está todo con nosotros y de todo Bruda ¿Qué tú quieres que yo diga? Que solamente yo quiero que de aquí Del barrio La Mercedes Salga alguien importante en la vida Que nada más no sea la corrupción Sino también que Al sea Vamos a sacar mucho importante Dios me diante ¿No le gusta la música? Claro que sí mi amor Yo me gusta todo lo que a la juventud le gusta A mí me gusta Y para adelante Que sigan para adelante ¿Usted tiene hijo aquí? ¿Usted tiene hijo aquí? ¿Usted tiene hijo aquí? ¿Usted tiene hijo aquí? ¡Vamos! ¡Veca! 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 Esa es la mamá tuya Esa es la patrona de los tigres Claro la patrona de los tigres ¿Qué es lo que más te gusta comer a ti? De mano de tu mamá De mano de tu mamá ¿Qué es lo que más ella hace bueno? Todo, todo, todo ¿Tú le das todo? La mamá la hace todo bueno Todo bueno hace ella Oye los tigres Vamos para allá atrás Los menores Vamos, permiso ¿Verdad? ¡Verdad Mano vea! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad Vamos Vamos házlos aquí Ven ¡Verdad! Otra mano ayuda que tú nos des, por lo menos, no caemos nadie a eso, que tú nos ayudes, tú me entiendes, echar pa'lante, pa' no seguir a la delincuencia ni una vez eso, pa' dejar esta vaina, pa' seguir pa'lante con la música y todo, tú me entiendes, hablamos de música ahora mismo. La vuelta es apoyar el talento de aquí, y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿cómo te dicen a ti? El Gordo 03 de este lado, ¿qué es lo que? Pero tú no eres gordo, ¿por qué te dicen el gordo? Yo sé que no se dice, pero déjame explicarte, tú puedes decir una historia sin meterte al medio, no importa, ¿qué te pasó ahí en la frente? Eso fue una partida, una vez que yo estaba rolling, borracho, que me caí, que bajé por la casa en un motor. Menor mal, ¿cómo le dicen a ese menor ahí? ¿A quién? ¿A ti, cómo te dicen? Edwin normal, ¿qué es lo que? ¿Edwin qué? Edwin Núñez. ¿Cuál es más rabioso de ustedes? Ninguno de los dos, aquí detonamos a la gente de una vez. Eh, todo el mundo junto, esto, ahorita somos uno capri. Vamos a darle, ven. Ok, vamos a darle, ven. ¿Dónde está el Bartita? Allá, vamos a montarlo, dale, ven. Lo que nos va a cantar, ponlo a ser para atrás, lo que nos va a cantar. Dale para atrás, para que pase el Bartita, dale. ¿Dale, Bartita, para allá? ¿Dale, Bartita, para allá? ¿Dale, Bartita, Bartita? Pues los que cantan, ponlo ahí adelante, los que cantan, adelante. Oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer. El que tiró su verso, salió y dejó los otros. Vamos a comenzar contigo, Menor, dale. Tira el verso de una vez y le pasa el micrófono a tu compañero, dale. Que lo que es mi gente, negro, que pone en la casa, oye como dice. Mi rap te da, pa' que te haga una p*** mental, pa' que cuando tú me escuches te den ganas de orinar. Me voy a quedar con la vuelta, porque soy un criminal. Pero después de este fuetazo, perros, vengan al atrás, la apuesto a mí, que yo tan lleno. Muy brutal yo sueno, cuando yo rapo es como en movie, ya veneno. Ninguno me da nota, porque copian verso ajeno. Y lo peor del caso es que no admiten que soy bueno, no me interesa lo tuyo, porque tú nunca has tenido. Porque no hables los temas de que eres un mantenío. Ahora soy la c*** que consume en los marcianos y sigo siendo cuarto bate, por eso es que siempre gano. Oye, oye, tírame el bí, tírame el bí ahí, cualquiera, ok, le metimos. Cuidame y se parla, pa' que no me pase como a Tupac. Ando con mi hierro pa' que se acostumbre a traicionar. En la calle tú no sabes quién de parla te va a dar. Dice que son amigos tuyos y te quieren pisotear, por eso los huevos que pones. Se los pongo a Sankocha, en el nombre de Jesús, pila de boca o a callar. Pasaré en la Bucati, los vidrios voy a bajar, pa' recordarle con el dedo. Cuando las puertas cerran, modofoca. Dice que son amigos tuyos y las demás se notan. Hasta la gorra que te pones, que piratas se te doblan. Por eso no confío ni en la suela de mi Jordán. Capricornio, mi hermanito. A lo que el menor muy duro también participó ayer en la vuelta que hicimos junto a Caribe en Cinema, Flow Calle. Oye, ¿qué es lo que? Oye, ¿cuál es la vuelta? El break de la altitaje está bien. Pero yo quiero que ustedes me cuenten también, antes de ustedes tirar su bolso, que ustedes quieren en la vida y de que ustedes quieren salir, ¿me entiendes? Para que a la gente le llegue mala vuelta. Altita, altita, altita. No, bulto. Representado, vamos a correr, pues. Ok, vamos a hacerlo fácil. Uy, una pregunta normal que yo hago. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. El momento más triste de su vida y el momento más feliz de su vida. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? El momento más triste de mi vida fue el lunes. ¿Qué pasó? Se murió mi mamá. El lunes de la semana, ¿de ahora qué pasó? Sí. Se me fue, fue la parte de mi vida entera. Llévate de mí. Le va a hacer un tema a tu mamá. Tu mamá, tu mamá. Cuídame y sigue orando. Yo voy por los cuartos de nosotros, ya viví bien. Mami, cuídame, ora. Sé que del cielo tú me vas a cuidar, mamá. Y mami, cuídame y sigo orando. En esta vida no tengo... Ok, si tu mamá te está viendo ahora mismo, ¿qué tú le dirías a ella? Yo le diría que yo tengo que ser alguien fuerte, como ella quería. Porque ella en verdad se despidió de nosotros, porque ella sabía ya para dónde iba. Y a mi mamá le dio un cáncer. Le fue algo rápido, Capri, que no hablo de eso a nadie. Para que esté claro. A todo el que tiene a su madre, que la cuide. Para que esté claro, que ahora mismo me faltan las mías. Y las guamas siempre y siempre las voy a llevar ahí. Y nunca las voy a olvidar. Para que esté claro. Pues palabras reales, tira un verso. Para que la gente descubra tu talento también. Yo le voy a tirar un verso que yo tengo con Popotel, con él. Dice, el tema dice... Y yo paso por tu bloque con el... Y yo en el bala. Sí, ¿a qué? A rock. Y yo paso por tu bloque con el... Y yo en el bala. Sí, sí, ¿a qué? A rock. Sí, sí, ¿a qué? Sí, sí, ¿a qué? Sí, ¿a qué? Sí, sí, ¿a qué? Yo me robo a tu mala como si yo arrebato. Mamu, mueve el gramito, ahora mueve el aparato. En el hoyo los domingos, todo el mundo en desacato. Siempre lleno de tigres. Mamu y pipa tienen los contactos. Se aprueba del perico. Te va a fundir el caco. La creepy y la patilla. Pa' que te ponga malo. Planeamos las misiones más psicópatas que el chapo. Y si te ven película, me voy en teatro. Tengo lo mío. Y yo paso por tu bloque con el... Y yo en el bala. Y tú no hace nada si no me robo a tu mala. Y tú no hace nada si yo me llevo a tu mala. Sí, sí. ¿A qué? Sí, sí. ¿A qué? Sí, sí. ¿A qué? Ahí está bien tu Instagram, lo viste de una vez. MC La Volanta. En verdad el que me quiera apoyar, que me busque ahí. MC La Volanta en todas las redes. Está lloviendo y de todo, pero lo vamos a dar como quieran. No andamos en eso. Dale pa' acá. ¿Cómo que te dicen a ti? Chau, porque eso está en YouTube, Capri. Tiene 21 bits orgánicos. Déjame ese menor. Menor, ven, ven. Vamos allá, no hay nada. No hay que... Pues, canta y pasa el micrófono al que no hay cantado. El que cantó, que sale, dale. No hay que hablar mucho, porque después los chivates nos tiran pa'lante. Yo soy el de Mente 40. Oigan que es lo que va a sonar. Donald Trombo, esponja, adito. Donald Trombo, esponja. Donald Trombo, esponja. Todavía no estoy colado y no aguantan la presión. Donald Trombo, esponja. Donald Trombo, esponja. Donald Trombo, esponja. Todavía no estoy colado y no aguantan la... Con los patrones de patrones, mi brother, no te metas. Frenamos tu casa y te pisamos una vez. Yo te monto el servicio, mi loco te empa... No hay que hablar mucho, porque después los chivates nos tiran pa'lante. Me pueden buscar en toda la plataforma, como el de Mente 40. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Doble de tu fragancia, de tu fucking lado. ¿Qué es lo que es? Estamos activos. Tú sabes, aquí metido en el hoyo. Como un sustito activo. Oye lo que viene por ahí, dice. Psicopata, 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 psicopata. Psicopata atronáutico. Psicopata, 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 psicopata. Psicopata atronáutico. U, ah. Por eso es que esta vaina está como está. Y pilas de palomos que se quieren mirar. Si se pasan conmigo, la van a vaca. Y yo no soy el canje, pero tengo el pelo lacio. Psicopata atronáutico que vino del espacio. Como guardia para la que danilo en el palacio. Y a tu mujer de ti, pa' que se compre el locacio. Yo, doble de tu fragancia, doble de U.S.N.C. Ya tú sabes. Yo, dice. Yo, y compartiendo con los pana. Día a día, cada semana. Me desplazo por tu blog y tu novia me tiene ganas. Que yo soy la inspiración de tu vivir, de tu insistir. No force con el gallo pinto que te puede morir. Yo soy la cantidad de suma que tu mente suma. Búscate, José. Pero no presuma, fue un 30 de enero. Del año 1995 y sigo de pie. Yo no me rindo. Loco por salir del fango pa' ayudar a mi madre. Pa' darle la mano a volanta que tanto me ayuda. Él es para de los pana. Amigo de los amigos, no te estoy vendiendo sueño real. Lo que yo digo, yo me puedo perder el mismo. Y ese se va conmigo porque la lealtad que dio. Ninguno de ustedes la dieron. Que lo que, que lo que, pipia, 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 que la casa. Pipia, hay que redé. Hay que hablar más. Oye, que lo que, yo soy el buggy. Búscame en Instagram como el buggy. El buggy con doble jeja. Allí está abajo dos veces el buggy. Oye, como que dice, dice. Mamu no se pone feca, es la marca de fascina. Y hay un c*** que me gusta y dice que sonó con el c***. Ya que es bobo, a mí nadie va a enfermarme. Ya sé lo que sonó y también sé lo que le sale. Dale blondie, tídele el kilín y pasa el dato. Que la te digo tan hasta que ella tiene los contactos. Me pasan una cuarta y un kilo pa' que lo mueva. Yo el sonido estaba clean, empecé a tirar la manteca. Saco a un c*** en la calle, la mujer está en la casa. La vida mía, lo que yo no sé lo que me pasa. A mí me gusta el alcohol, me gusta el chandongueo. Me gusta ver los gantes, le quieren chukiteo. Que lo que es el buggy. Que lo que es el heavy, que lo que es activo. Una pita activo. Ay, solo puso el menor, activo. Venga, vete pa' que hay menos bien. Activo. Una pita, una pita, una pita. Dos tigres. Dale, dale. Lo tengo prendido y parece una chimenea. Este humo jamaiquino, si te sube te marea. Lo tengo prendido y parece una chimenea. Este humo jamaiquino, te marea y te marea. Te marea, te marea, te marea, te marea. Este humo jamaiquino. Y te marea, te marea, te marea, te marea. Este humo jamaiquino, si te sube. El corte va a hacer que eso rinda. Manito, aquí estamos de pie. El corte va a hacer que eso rinda, rinda, rinda. El cannabis que yo vendo de este lado. No lo trajo, un cuero deportado. El cannabis que yo vendo de este lado. Guau, guau, no lo trajo. Deportado de aquel lado. Tú estás loco, tú estás loco. Heavy, activo, no burdo. El menor. El menor, el menor rojo. El menor, el menor rojo. Oye, como es que dice, oye, como es que dice. Los sábados son de movie, los domingos de teteo. Vamos pa' la 23 que se va el mongorito feo. Yo manga el Suzuki y lo plástico limpiecito. Voy a frenar con una mala que baje de los alcarrizos. Pa' la 23, pa' la 23. Baje con un cuerito, un batecito pa' prender. Pa' la 23, pa' la 23. Baje con una mala el bailecito pa' romper. Vamos pa' la 23, pa' la 23, pa' la 23. Que lo sé, el ISLHR de este lado. Ya, dale, pa' atrás, pero, dale, pa' atrás, pero. Güey, que lo que en Tokio, la yoga está el faraón de este lado. Mamu Record, la compañía que está metiendo manos. 0,990 saliendo del callejón. Mamu Record. Eso. Oye, que lo que es, Rochi. Vengo a mandar tu mensaje que te mandó el cirujano y Monkey Blah de aquel lado. Pa' que tú oigas que lo que en Tokio. Pa' que tú escuches los códigos reales. Oye, que lo que es. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Pues devolvió a pasar un día con el primero que se fuera. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Pues de un día conocé a su descendencia entera. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Pues devolvió a pasar un día con el primero que se fuera. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Pues de un día conocé a su descendencia entera. Me encontré con Michael Jackson tirando el paso pa' atrás. Él lo estaba combinando con la muerte de gravedad. También estaba ya frao. Que el seguro lo iba a cantar. Y el beat free seguía usando todavía ropa ajustar. Salí a buscar cirujano y lo encontré con Monqui Blas. Estaban escribiendo algo que lo iban ahí a grabar. Que ya tenían 10 producciones. Iban hacia otra más. Y me dijo que mis canciones estaban duras de verdad. Que hasta puso el Real Party cuando empezamos a quemar. Oye que lo que es. Para que vean que lo que es. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¡Una gana! Que lo que es. Como el versátil. Es muy récord. Oye que lo que es. Oye como dice esta vainita. Es una vainita que se le escribió a mi mamá. ¿Sabes mi abuela? Que dice así. Le quiero pedir a Dios que me dé la bendición. Le quiero pedir a Dios que me dé la bendición. Le quiero pedir a Dios que me dé la bendición. Que me dé la bendición. Que me dé la... Oye bendición mamá. Aunque no la vuelva a ver jamás. De mi mente mi corazón nunca la voy a sacar. El sueño que usted tenía nunca. Que lo que la gente es clásica. Vamos muy récord la compañía. Que lo que es. La gente es fuerte. El chapaquito con todos los condimentos. Como viene hace el cemento y la pega. Es un dembow que tenemos por ahí. Oye como que so bien. Vamos a hacer esa reproducción aquí atrás. Dale un lado. No, abra más ahí. Abra más ahí. Májate más no chute. Que después va esa barra. Ya le digo que lo que es. Que lo que es guay liricar. El chapaquito con todos los condimentos. Que como viene hace el cemento y la pega. Es un dembow que viene para ellos como que dice. En RD yo estoy frío. En PR yo estoy nieve. Para ti no hay que aler. Y yo soy subida de niveles. Aquí para Martín y donde yo pro se prende. Por eso que a ti te olvides sorprende. Todo frío. Todo nieve. Tengo sacos en mami que me llueven. Tengo en paquete pero hay una nueve. Y la demo usted si se la huele. Todo frío. Todo nieve. Todo frío. Ayúdalo ahí. Ayúdalo ahí. Dale, dale. Si voy es la vaina. El bloque me está esperando. Como que dice. Esta mierda está nata. De delincuente pasa que rata. Si mete la pata se te frena como un aca. Uno se pone chuki hasta cuando se arrebata. Y como el mierda de un cuerda se te desbarata. Yo no doy nota. Yo soy de nota. Y ando moca. Que te gusta y por eso es que te sofoca. A todas las que tú le has dado son locas. Las que a mí se me han escapado son pocas. Donde quiera que yo te no mire pa' que no me vea. Prendo las que me mareas. Cuidado si me divarea. Pa' muchos soy un vicioso y nunca pisos a recreas. Ellos hablan mal de mí pero no tienen idea. De los trotes la vecina ya está moca con los trates. El mal conmigo no piensa yo esto salgo disparate. Dime cuándo es que tú vas a cobrar. Pa' no cate. El coronel pregunta por ti. Crazy boy, el re de la vaina. No me dejan fluir esta mano. Pero que da la luz, da la luz. Que lo que yo me tiro en la casa. Vamos promocionando el tema nuevo. Puerto Rico, la versión de Herrera con mi hermano. Por que el saoco. Y yo frené pa' Puerto Rico. Que lo que manito. Frené pa' Puerto Rico. Ya vi un sandungueo. Mamu le digo a Pipa. Que no andara el pelo, lo envidioso lo tengo desde lejos. Yo tengo un saoco, manito. Desde los tiempos estoy quedando corriente. Yo sí soy un delincuente. Fumo como un demonio. No me importa lo que digas. Y me dicen pa' hotel. Y me dicen pa' hotel. Frené mo' pa' Puerto Rico y no tengamos un hotel. Oye, como dice. El siguiente dice así. Pa' PR me voy chuque a choca saqueta de pop. Y yo co' coro con los gretos. Y tú sigues de walkie talkie. En una goma en el Suzuki. Y un chiquen pa' los pop. Par de casas pa' mi cuello. Y en la mano una Cherokee. De los campanitos. Lo primero que yo hago en la mañana me arrebato. Jalo la lata. Da la play. Que el bici le sacato. Con el guardi le sacato en la calle gastando saldo. Y acorda que se cuse. Con Ariel en el cielo. A ver buscar los aparatos. Filé de mujeres. Vuelen los platos. La vecina se enfoca porque le freno y no la mató. Ahí mete mano. Oye, como que dice yo. Este flow me sale del kilo. No se compra. Todos tienen que admitirlo. Por si lo maldito. Vi me apodaron las tiros. La mujer del lápiz. El cuadrino es mi marido. Yo te rapeo allí. Te rapo y la pista te hago un tronco. Una bestia de los instrumentales. Pónganse de pie. Que llegó su alfa. Vuelve el tre. Este flow con mi me sale. Cadena brilla que tarde o temprano tu te sale. Yo no se por qué conmigo inventan. Quieren que lo sorprendan. De los malditos frio. Yo soy la percha. Dios bendijo esta leche materna. Con esta voz tremenda. Y tú con tu envidia que Dios te reprenda. Dios no puede en contra de mí. Ellos son raperos. Digamos que sí. Pero mucho tan después de mí. A ti te hago así. Yo no paro. Yo. La cirujana. La cirujana. Que lo que. Que lo que. Yo soy el supremo. Oye como dice. Por más que montes no van a lograr que yo me equivoque. La música en mi vida. Yo no voy a perder el enfoque. Pero mi lugar paciente no importa cuando me toque. El que quiere cuarto tiene que coger su trote. Lo cogemos a galope. Y lo pateamos hasta el tope. Y me trago el humo pa' que la nota se me note. 7-24-7 atrás del lingote. Bajando la chuca y cabra con el fotel. Ven, ven, ven. Pa' que con no Carlos Mina y Herrera. Nos roncamos y nos plantamos con cualquiera. Gente guerrillera y gente carcelera. Bienvenido al juego. Esto es la nueva era. Gang, gang. Conmigo están los que corren con mi clan. Y los que ya no están fue porque se viran. No me importa que tú me vengas con cuentos. Ni me vengas con refrán. Si ya hace tiempo que te depuran. Yo. Yo soy el supremo. ¿Qué? Yo creo que FM Productions, señores. Mi gente apoyando la vuelta. Los videos psicópatas. FM Productions. Meta mano. Que yo creo que los tigres le tienen un grito de guerra a ustedes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Espartano! Oye, que lo que quiero que sigan el Instagram Mamu Record. ¿Cuál es el otro Instagram que tú tienes también? Mamu, JJ ahí. JJ y Mamu Record que lo va a hacer ahora. Mamu Record va a hacer ahora. El nuevo intro de ahora. No tú sabes lo menor de activo. El hoyo. Estamos activos representando. Hablamos ahora. Capricornio TV. Capricornio TV.